Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal y yo pensando que ya había terminado mi día de grabación que la verdad que ha sido largo y espeso, sinceramente, 14 vídeos en cuestión de, bueno, 6-7 horas, no sé cuántas horas han pasado desde las 8 de la mañana llevo grabando y fíjate justo me iba a subir a hacer un poquito de ejercicio y se ha hecho oficial por fin el nombre de la nueva temporada, yo no sé nada de esto, no sabía que se iba a publicar hoy pero lo han hecho oficial ya la gente de R6, la gente de Ubisoft en su Twitter oficial, así que amigos y amigas necesitarán rondas más grandes si quieren hacer el trabajo, High Caliber, Alto Calibre, es el nombre de la nueva temporada que vamos a tener, pues en las próximas semanas porque, bueno, si tenemos fechas oficiales y sabemos más o menos cómo es la fecha, bueno, las típicas fechas, ¿no? en las cuales Ubisoft suele publicar cositas y demás, en cuanto empiece a publicar este tipo de cosas es que queda realmente poco para que se haga oficial la salida y la hora, en este caso la fecha de la nueva temporada y ya vamos sabiendo cosas oficiales, todo esto es oficial, como digo, nombre de la nueva temporada Alto Calibre ahora veremos un poquito y pasaremos a analizar un poquito la imagen, pero quería hacer esta breve introducción porque quiero que abajo en los comentarios me digáis si realmente estáis hypeados tenéis ganas de esta nueva temporada Alto Calibre, que de momento la verdad que no se sabe absolutamente nada sí que es cierto que se han visto filtraciones, pero la gran mayoría incluso sale a desmentir las gente de fiar, por así decirlo que suelen filtrar cositas, etcétera, etcétera, así que la verdad que está bastante, bastante nice de momento, bueno, para analizar la imagen no hay mucho que analizar vemos una persona, lo más seguro, una chica, ¿vale? por el tema de la mano y demás tiene un pequeño guante en la mano y todo eso y los dedos son finitos, tal una chica parece ser que está sosteniendo un arma está sosteniendo un arma típicamente así, más o menos, ¿vale? cogiendo la de abajo y demás y está sosteniendo un arma, se ve lógicamente y lo más curioso y lo más interesante y a lo que quiero llegar con este vídeo es en este caso, que esto parece una nueva arma vemos ahí, SMG5MK2, esto lo quiero buscar esto lo vamos a buscar a continuación en Google porque no sé si es un modelo de arma que ya tenemos dentro del juego o es un arma nueva, que esto podría ser un auténtico bombazo esto lo han puesto por algo y ponen el simbolito de un escudo rompiéndose como el simbolito este, el blindaje rompiéndose voy a buscarlo en Google a ver si este modelo de arma lo tenemos ya en el juego o es un arma que no tenemos en el juego, voy a ver gente, pues he estado viendo en Google y demás y no, parece ser que incluso no es ningún arma así que no sé a lo que se refieren con SMG5MK2.50G1 o GI ¿vale? no tengo ni idea y ese icono en este caso del escudo como rompiéndose y tal de blindaje, no sé a lo que se refieren me recuerda por supuesto la MK2 al arma, en este caso semi-automática de Dokaebi y Aruni y SMG5, SMG5, bueno una SMG, bien pone ahí pero realmente no sé cuál, no sé si esto es un arma nueva no sé si esto es algo que ya tenemos en el juego a día de hoy y pasa una moto más grande que mi cabeza por al lado de mi casa, me encanta así que realmente lo que quiero llegar con esto es que si esto es un arma nueva o no porque esto cambia mucho las cosas, quiero decir, si esto es un arma nueva esto es una completa locura si esto es un arma que tenemos en el juego igualmente está bien pero no es lo mismo ¿vale? la gente no va a reaccionar de la misma manera en este arma también podemos ver como hay pequeños iconos y demás que a lo mejor esto dejan ver como es en este caso el icono del personaje ya sabéis que Ubi es muy detallista y siempre suele dejar bastantes easter eggs cerquita de todo esto así que quiero que abajo en los comentarios me digáis me digáis que pensáis, que pensáis, que es esto, que creéis que es este símbolo esta S que hay aquí, no sé bueno, parece ser que esto es como lo típico de cambiar el modo del arma de disparo a automática eso me suena simplemente a eso, al típico de este reloj este que puedes cambiarlo de sitio y demás y nada, realmente claro, no se sabe absolutamente nada se es una chica, se es un chico, el nuevo personaje que viene ya sabéis que solo viene un operador en este caso en esta temporada, operador, operadora solo viene un personaje y de momento realmente nos lanzan el nombre de la temporada alto calibre y nos ponen, bueno, una mano que supongo que será de chica porque si eso es de chico es como más grande el dedo es más gordo y demás diría, no tengo ni idea y por lo que se ha filtrado de más, creo que es una chica aunque realmente, como he dicho en la introducción del vídeo grandes cosas que se han filtrado y que la gente estaba diciendo vale, este ya es el nuevo operador han salido a desmentir los propios filtrados y decir, oye, esto es un simple fanart o oye, esto es mentira o oye, esto es un error etcétera, etcétera entonces, realmente no se sabe absolutamente nada veremos a ver cuando vaya avanzando los días cuando vaya avanzando las semanas ya que realmente a lo que se refieren con todo esto supongo que, bueno, analizando el tema de las fechas ni nada yo, como digo, no he firmado absolutamente nada puedo decirlo realmente esta semana estaros atentos al canal porque muy posiblemente tengamos más cosas de la temporada trailers, etcétera, etcétera como digo, yo realmente no sabía de que esto se iba a publicar hoy no sé absolutamente nada y por eso realmente puedo decir todo lo que quiera así que lo más seguro de esta semana sabiendo cómo hace Ubisoft las cosas publique más trailers o imágenes oficiales de este estilo sobre la nueva temporada alto calibre así que ya sabéis todo el mundo con la campanita activada dejando un like suscribiéndose a este canal y como digo abajo en los comentarios de verdad quiero que me digáis si realmente estáis hypeados con esta temporada o no porque realmente a ver, no habéis visto nada simplemente hemos visto un hombre con un arma que no sé si es nueva o ya la tenemos en el juego ojalá que sea nueva de verdad llevo muchísimo tiempo esperando y la gran mayoría de vosotros nuevos mapas nuevas armas y sinceramente que metan un nuevo arma para esta temporada puedo dejarla en muy alto lugar porque ya sabéis que una gran parte de que esta temporada sea buena es que el Operador sea útil sea utilizable sea bueno y le guste a la gente así que amigos y amigas no tengo mucho más que comentar un placer como siempre quiero que abajo en los comentarios me dejéis que pensáis que opináis que es esta imagen y nada como digo estos días estaros atentos al canal he grabado hoy el total de 15 vídeos la verdad que me está encantando y lo estoy gozando como un crío pequeño y nada un placer como siempre como digo estaré leyendo los comentarios y por favor estaros atentos porque sabiendo como hacen las cosas van a sacar más cosas oficiales sobre la nueva temporada así que amigos y amigas un placer como siempre y nos vemos en el próximo vídeo chao chao la verdad que esto para finiquitar el día está muy pero que muy top ya sabemos el nombre de la siguiente temporada alto calibre high calibre así que chavales nos vemos en el próximo vídeo chao chao chavales Gracias.